La propuesta de esta propuesta que se llama Al interior del fútbol, la idea es hacer un libro representativo y lo más federal posible de todos los equipos de fútbol de nuestra querida y extensa República Argentina. En total son más de 2.053 los equipos que aparecen mencionados en el libro, llegando de punta a punta de nuestro país, de Ushuaia a La Quiaca, de Neuquén a Misiones, tocando todos los puntos cardinales. Y la idea, bueno, el objetivo de esto es poner en valor el trabajo, la dedicación que le ponen hinchas, dirigentes, allegados, todos los que forman parte de las instituciones futbolísticas de nuestro país, que tienen el gran sueño de todos, el gran sueño de llegar a codearse con los grandes en primera. En esta primera etapa va a estar para socializarlo, para compartirlo entre todos, para descarga de manera gratuita y también para impresión a demanda. Ya a partir de mañana van a estar disponibles los links en las páginas correspondientes para que todos los interesados puedan o encargarlo o descargarlo, repito, de manera gratuita. Hay de todo un poco. Los que vivimos el fútbol, los que amamos el fútbol, buscamos esos recónditos, esas cosas, curiosidades, particularidades, que tienen muchos clubes, en este caso, enfocados en el interior profundo, en Argentina, en tierra adentro. Muchas veces se dice que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Bueno, con el fútbol pasa lo mismo. Es tratar de poner en valor, replicar un poco esta tarea, como decía, que hacen los clubes del interior con ese sueño de estar ahí arriba. Y en el libro, bueno, decía, son más de 2.000 clubes que representan a 1.200 municipios y departamentos de nuestro país. Hay nombrados un montón. Por ejemplo, de Mendoza son 66, hay 10 de San Rafael y así se va replicando a lo largo y ancho de Argentina. Cada uno, cada lugar, con sus particularidades, con algunas curiosidades, anécdotas, historias. Es bastante variado. Para los amantes del fútbol yo creo que va a ser una propuesta verdaderamente más que entretenida.